Hola, bienvenidos al RooCup del segundo episodio de Drag Race México. La semana pasada tuvimos un double shantay y no fue porque lo hayan hecho bien, sino que Vermelia Noir y Miss Vallarta no fueron las mejores en el lip sync y la verdad es que estoy de acuerdo porque era el primer episodio. Ahora, si estuviéramos hablando de que en este episodio volviese a pasar, yo las mandaría las dos a la casa. Pero bueno, es un nuevo día en el workroom, así que dejemos ese tropezón atrás. Y no, no me refería a ese tropezón, pero sí, mi galavaro se cayó al inicio del episodio y bendiciones. Y como yo no quiero caerme de estos gracias, les pido por favor que se suscriban a este canal, es bien sencillo, le dan al botón de suscribir, denle like y además les cuento que estoy en absolutamente todas las redes sociales como arrobajerudito, así para que me encuentren y si quieren platicar de algo más o de cultura pop o de comedia, lo chequen. Además les recuerdo que esta semana subí a este canal la entrevista con todas las reinas y vienen más sorpresitas, así que les conviene suscribirse a este canal. Esta semana no tuvimos mini reto, pero sí tenemos un maxi reto y es que son los 15 de Lolita y Valentina y entonces las queens tenían que agarrar material para crear un look. Así como lo oyen, tenemos el primer reto de diseño de Drag Race México. El tema es que las queens tenían que crear un vestido agarrando los materiales que les daban en el workroom para crear un vestido icónico de los 15 años. Esta tradición mexicana muy muy conocida en donde las niñas se vuelven mujeres. El punto es que mis reinas se abalanzan sobre los materiales como si fuera paca del mercado y aquí yo creo que una buena estrategia es, si no sabes coser mucho, si no eres una gran costurera, agarra cualquier material que sea similar a tela o por ejemplo en la parte de atrás las cortinas, agarra esas porque de ahí puede ya salir una falda, ya nada más tienes que cortar tantito y no está tan complicado. Pero veamos como les fueron a las queens. La primera en salir fue serena morena con un look que era un vestido hecho, pues la parte de arriba muy básica, muy feona, pero la parte de abajo era de globos y a mí me pareció una idea excelente, se me hizo algo diferente, se me hizo algo muy conceptual, pero le faltaron globos a mi hermana. O sea que necesitaba el doble o el triple de globos para que si fuera una cola así increíble, un vestidote de globos y hubiera sido muy icónico, muy creativo, muy conceptual. Y la parte del busto entiendo que no estaba perfecta y además entiendo que estaba muy simple, pero creo que le quiso dar protagonismo a la falda, pero las dos cosas estaban feas, la verdad. Seguimos con Gala Varo con un look en bronce y miren, la peluca, el maquillaje, increíble. Fíjense que hasta me llegó a gustar el tocado que traía, ok, pero ese vestido no era el mejor, seamos honestos. Gala desde un inicio dijo que este era de los retos que más iba a sufrir y se notó. Creo que muchas sufrieron un problema similar y es que no supieron cuándo parar, de que tenían tanto material que era como, le voy a poner más. Y más, y más, y más. Y a veces si lo hubieran hecho más simple se lo hubiera visto más bonito. Creo que al final pudo resolverlo y sí siento que ese vestido se estaba agarrando con la fuerza del viento de la rosa de Guadalupe porque en el momento que se quitó ese vestido seguramente se deshizo completo. Pero en estos retos es donde nota si una queen sabe estilizar los looks o no, porque puede ser un vestido muy horrible, pero si lo sabe estilizar puede venderlo en la pasarela de una manera que no se note tanto y creo que es lo que le pasó a Gala. Vamos con Matraca que nos dio una quinceañera en rosa y un look muy pastelito y esa es como la figura y la silueta tradicional de las quinceañeras, entonces me encantó que lo hiciera. Ahora, hay cosas que no me fascinan como la banda dorada que trae aquí, creo que no viene al caso. Y en la falda, en la parte de atrás, el tren, la cola. Se ve raro porque es asimétrico, o sea, como que nada más le cubre un cachito de la parte de atrás. Tal vez si hubiera sido toda la parte de atrás se hubiera visto más bonito, pero creo que se le acabó la tela o no sé qué es lo que sucedió. Pero me gustó que le metió papel picado y lo hizo muy mexicano, muy Matraca. Luego tenemos a Lady Kero y Lady Kero salió con un vestido o una falda, mejor dicho, muy ampona, muy voluminosa y me encantó. O sea, me encantó esa falda, yo sé que a mucha gente no le encantó este look. A mí me gusta la falda, me encanta el detalle de los brazos. Creo que donde se pierde es en el top, porque el top es demasiado sencillo y siento que es visualmente contrastante. Choca demasiado en concepto la parte de arriba que la parte de abajo. Y además creo que si hubiera salido con una peluca de un color negro o algo así se hubiera visto mejor. Además de que la coronita que traía parecía como de los padrinos mágicos, no se hagan. Pero la manga y la falda sí me dieron quinceañera, sí me dieron ampón, me dieron felicidad. Y después está Argelis, que para mí se rifó completamente. Este vestido no parecía que lo hizo, ese vestido parecía que lo traía. La verdad estaba muy bien hecho. Mi parte favorita es que traía aquí como un moño, que después me di cuenta que estaba hecho con vasos de plástico, vasos de papel. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero se veía muy cool. El vestido se ve juvenil, está bien hecho. Les digo que hay capas, hay volanes, los colores. O sea, la paleta cromática está bien hecha, estos lilas. Muy bien Argelis, la verdad. Se rifó este día. Miss Vallarta siguió. Y acá es algo muy extraño, porque Miss Vallarta es como de las costureras de la temporada. ¿Y cómo puede ser que en este reto haya hecho eso? Siento que quiso hacer algo más referencial, como algo de Vivian Westwood o Vivitón de la temporada del 2009. Algo muy deconstruido en capas y así, pero creo que al final no funcionó. El tema es que no fluía bien en escenario y parecía más envoltura de chocolate caro arrugado que otra cosa. Entiendo que una de sus cosas favoritas es pintarse toda la piel de color y así, pero creo que si hubiera traído nada más su piel y ya, se hubiera visto muy bella y hubiera vendido un poco más el vestido y tal vez no hubiera quedado hasta hasta abajo, no sé. Bueno, no. Tal vez, no. Charms, no. Luego tenemos a Pixie Pixie y para mí este es de los mejores vestidos de toda la noche. De verdad se me hizo impresionante la manera en que estaba cosido, la manera en que estaba hecho, cómo representaba la icónica identidad de Pixie Pixie. Y nos dio una quinceañera gótica que era factible, que era verosímil, que lo único que tal vez le quitaría sería el arco que traía con estas cosas de Europel. Es lo único que le quitaría. De ahí en fuera me pareció un gran look. Continuamos con Vermelian Noir y de nuevo, ¿por qué tanto? Entiendo el chiste de la mesa, pero es completamente innecesario. O nada más sal con la mesa y luego la tiras y funciona como reveal, aunque no lo sea, pero tener la mesa ahí todo el tiempo distrajo. Y luego traía el botón este enorme que traía en la parte del busto, es como también innecesario con la X y la V de 15 años. No, y el vestido no estaba tan mal. O sea, fíjense nada más en el vestido. Había otros vestidos peores, pero creo que el problema de Vermelian en esta ocasión fue que no supo editar el look. Hasta la corona esta como tocado de corona de copas se veía muy cool, me gustó mucho. Pero bueno, seguimos con Cristian Peralta que se veía hermosa como siempre. El look es muy quinceañera, fresa, muy miacoluchi y sí estaba bien, pero, pero, sin atacarse. Creo que el vestido era demasiado corto. Eso era un cachetero. Parecía más animadora de fiesta regia que otra cosa. Cinco centímetritos a la falda, diez centímetros, si quieres, se hubiera visto mucho más quinceañeroso, pero eso es lo que no me gustó. De todas maneras, no se equivoquen. Yo soy Cristiana, soy fan de Cristian. No puedo decirlo seriamente porque si ustedes vieron la película de Jamás Besada, entenderán Josie Grosie cuando va a su graduación y siento que era lo mismo. O sea, la misma sonrisita inocente feliz, la misma cola de caballo de helado, el vestido metálico. Entonces, cada vez que la veía, yo soltaba carcajada entera. La parte de abajo, la falda, pareció que estaba chida. De hecho, un vestido así, en puros flecos estos de europeo, los metálicos, se hubiera visto bien chido. Pero la parte de arriba, sí, en sus palabras, sí estaba culero. ¿Está culero? Era como un desastre ochentero terrible con plumas y metálico. Me daba tanta risa, siento que es como el pug, el vestido pug. ¿Saben? Que son tan feos, hasta cierto punto se vuelven adorables y que te dan tanta risa que no puedes no amarlos. Eso me pasa con este vestido. Y se veía tan feliz que no puedo odiarlo. Y por último está Margaret y ya. Y cuando salió esta vieja, me puse a gritar. Porque ella hizo lo que se tenía que hacer. Sin duda alguna es mi favorito de la noche. Cómo estaba armado, era como de pastel, como de pastel de quinceañera. Pero además tenía los solanes, estaban las capas perfectamente definidas. Los colores combinaban, el top con el corazón se veía muy lindo. Los guantes combinaban a la perfección. Y luego también hizo una muñequita para representar la última muñeca. Esta tradición que se le da a las niñas de su última muñeca. Este fue como perfección absoluta. Gracias Margaret. Pero bueno, en este episodio la ganadora fue Argenis. Y amé su look, no me malinterpreten. Pero yo personalmente le hubiera dado la victoria a Margaret. Yo creo que se la merecía en esta ocasión. Y también no hubiera puesto tal vez a Christian Peralta en el top. Hubieran metido a Pixie Pixie. Ya es la segunda semana que me ignoran a mi Pixie. Ya me estoy enojando. Y las bottom fueron Miss Vallarta y Serena Morena. Y tengo que estar de acuerdo. Sí, fueron los peores looks. También estaba Vermelia. Pero la verdad, ¿ustedes hubieran querido ver otro lip sync de Miss Vallarta y Vermelia? Mínimo, aquí había un poco de fe. Un poco de esperanza. El lip sync fue A Mírala Míralo de Alejandra Guzmán, la reina del rock. Y yo también me di cringe. No se preocupen. Pero el punto es que es un temazo. Me encanta la playlist que están manejando esta temporada. Creo que han sido muy buenas canciones. Pero hubo problemas, chiquis. Porque mi Miss Vallarta otra vez no se sabía la canción. Y es como, Vallarta, acabas de pasar por eso. Apréndete la canción. Aunque no la vayas a lip syncar. Aunque tú pienses que vas a ganar el reto. Apréndete toda la canción de pe a pa ya. Aunque sí tengo que decir que empezó con mucha fuerza. Y Serena Morena lo que le sucedió fue que estaba muy fuerte, muy feroz, muy perra. Pero le estorbaba mucho el tema de los globos. Y creo que no conectó con la canción como debería. Se veía tengo que ser una perra en vez de sentir que era una perra. ¿Me explico un poco? Y en general creo que no fue un gran lip sync. Entonces esto ya me está mal viajando. Porque no sé si eso es lo que vamos a ver toda la temporada. Y yo he visto de lo que son capaces las queens mexicanas en un lip sync. Entonces me bajonea, me decepciona un poco y me preocupa la verdad por esta franquicia. Bueno, es que son buenos episodios. Nada más es como en el lip sync es donde me fallan. El tema es que se deciden quedar con Serena Morena. Y a mi Miss Vallarta la mandan a su casa. Y la verdad es que Miss Vallarta es una gran, gran queen. Y más allá de eso es una gran persona con un corazón enorme. Lo único que creo que le falta es agarrar más confianza en sí misma. Y treparse más a los escenarios para que pueda lograr ser la perra que sé que es. Pero siempre voy a estar ahí y deseándole lo mejor. Porque trae siempre una sonrisa en la cara y muy buena vibra para todos. Chau, si te vuelves la Pork Chop de Drive Race México. Que ha reaparecido en muchas temporadas. Entonces tal vez no es tan malo que fueras la primera eliminada. En cuanto a extras para este episodio. La conductora principal en esta ocasión fue Lolita Banana. Y yo vi esta semana mucho a Lolita Banana. Y me dijo, arrastrame. Por favor arrastrame. Necesito que me digas cosas feas. Pero no puedo. De verdad me gusta mucho la conducción de Lolita Banana. Cabe perfectamente cuando marcar el ritmo. Cuando ser mucho más seria. Cuando agarrarlas de greñas. Y cuando ser más maternal. Que a veces es lo que necesitan las queens. Sobre todo cuando están yendo al workroom a platicar de lo que van a hacer. Ahora, sí creo que de repente la cadencia que utiliza. Y el tono que utiliza puede llegar a ser demasiado. Sin embargo, también pienso que es parte de su firma. Parte de su estilo. Y parte de cómo es ella como conductora. Entonces, no lo puedo odiar al 100. Así que Lolita, perdón que no te arrastre. Pero la verdad es que sí me gustas mucho de conductora. De hecho, hasta me gustaría que tú fueras la principal siempre. ¿Qué? El episodio pasado tampoco les mencioné. Que teníamos un juez de planta. Que es Oscar Madrazo. Que es un genio en cuanto a la moda. Es una eminencia. El hombre sabe de lo que habla. Y además tiene muchas tablas televisivas. Entonces, es una persona que yo lo había visto en muchos programas de televisión. Y me parecía muy inteligente y muy sabio en cuanto a temas de moda. Pero la gran sorpresa es que lo conocí estas semanas. Y además es increíble. Es muy agradable. Es muy empático. Es muy... Es muy buena persona. Y se lo hice saber. Y más allá de mi experiencia personal. Creo que necesitábamos a alguien que realmente supiera de pe a pa sobre moda. Y sobre estilo. Y que pudiera darle a las Queens consejos para las próximas semanas. Sin malicia. Y creo que Oscar Madrazo es ese juez. Entonces, estoy muy emocionado de verlo en esta temporada. Y creo que hasta ahorita sus comentarios han sido acertados. Han sido objetivos. Y esta semana tuvimos de juez invitado a mi amigo personal Rockstar. Que amo con todo mi ser. Es un gran dios de los lip syncs. Es una estrellota en redes sociales. Le encanta el programa. No siento que dijera nada malo. Creo que hubiera sido interesante verlo juzgar más un lip sync. Obviamente por el formato del programa no se puede. O darles consejos a las Queens. Que eso lo hacen en Estados Unidos. Que de repente las tienen en el on talk. Y va el juez invitado. Creo que eso ayudaría muchísimo. Porque él podría darles consejos de cómo hacer un lip sync exitoso. Algunos tips que podrían servirles. Y eso tal vez puede elevar los lip syncs. Que ha sido lo más deficiente hasta ahorita en esta temporada. Y bueno, con eso terminamos el Rue Cup. Este ya se sintió un poco más el ritmo. Y creo que el ritmo está bien. Los arcos narrativos los veo hasta el momento bien. Los confesionarios que hace Regina Boche. Se me hacen espectaculares. Vamos bien. Vamos viendo. La semana pasada les pregunté que quién era su favorita de esta temporada. Y Karina dijo que Cristian Peralta. Porque se ve que tiene colmillo y tiene una vibra increíble. Y no puedo estar más de acuerdo. Se ven las tablas que tiene. Y seguramente nos va a dar una muy buena temporada. Cristian dijo que se va con Matraca. Porque sabe cómo transformar lo tradicional en arte. Completamente de acuerdo. Y además conecta con la gente muy bien. Y creo que esa es una de las ventajas más fuertes de Matraca. Y Richo dijo que le va a Margaret y ya. Porque la conoció en la más draga. Y que ama y conecta con su personaje. Y pues la verdad es que Magos es una diosa. O sea, es un ícono. No por nada lleva tanto tiempo en la industria. No por nada ha estado en tantos realities. Y no por nada ha evolucionado. Que es lo que me parece más inteligente y más chingón de ella. Que sabe perfectamente cómo evolucionar su drag. Cómo cambiar. Cómo adaptarse. Entonces, Magos es de cuidado. Sí, es una competidora fuerte. Estas fueron tres respuestas. Pero leí varias. Y muchos diferentes. Entonces, me gusta que sea un cast bastante íntegro. Un cast en donde la mayoría de la gente puede tener diferentes favoritas. Esta semana la pregunta es sencilla. Si ustedes tuvieran una fiesta de 15 años. Y tuvieran que invitar a una de las drag queens de Dara & Rays México. Primera temporada. A que les diera un showsazo de 15 años. ¿A quién invitarían? Cuéntenos en los comentarios. Y les agradezco muchísimo por ver estos Rookups. Por platicar conmigo. Por el buen recibimiento que han tenido. Y ya saben que aquí estoy. Los amo. Les mando de nuevo un beso en el Pocoyo. Y hasta la siguiente. Adiós, bebes. 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 Adiós, bebes.